Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando Desde muy viejo así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Señor que te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando De eso que hoy dejo así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!